israelí, pro árabe, pro ruso, pro chino, pro áfrica, porque el mensaje nuestro no tiene nada que ver con la geopolítica internacional. El mensaje evangélico no está concatenado a un principio o a una postura política. El mensaje de Cristo está por encima de todo lo que tiene que ver con sistemas políticos. El mensaje de Cristo es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles las cosas que yo os he mandado y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor de gloria. La voluntad de Dios. Predicaba anoche en la iglesia. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios consiste en lo siguiente. Que nos santifiquemos. Primero a los tesalonicenses 4.3. Que demos gracias a Dios en todo. Primero a los tesalonicenses 5.18. Que ejercitemos la paciencia. Hebreo 10.36. Que actuemos bien para opacar la voz de los insensatos. Primera de Pedro 2.15. Que sirvamos a nuestra propia generación. Hebreo 13.36. Que nuestro servicio sea para Dios y no para los hombres. Efesios capítulo 6. Versículo 6. Que el resto de nuestra vida la dediquemos al servicio del Señor. Primera de Pedro capítulo 4. Versículo 4. Versículo 2. ¿Por qué? Porque el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Denle un aplauso fuerte al Señor. Nosotros sencillamente estamos en sintonía con la voluntad de Dios. Y predicamos en cualquier lugar del mundo independientemente del tipo de gobierno. Sea socialista, sea comunista, sea socialdemócrata, demócrata cristiana, sea dictadura, sea monárquico, lo que sea. El mensaje del Evangelio no tiene nada que ver con eso. Sino decirle a la gente que se arrepienta porque Dios ha establecido, aleluya, un día en el cual juzgará a todos los hombres mediante aquel que levantó de los muertos, Cristo Jesús. Amén. Así que lo que vamos a presentar a continuación sobre el conflicto israel-palestina es la posición histórica y bíblica de este conflicto y algunas verdades y otras medias verdades y algunas mentiras alrededor de este conflicto. Ahorita, como sabemos, para más o menos tener un trafondo, ¿alguien me puede leer por favor rápidamente? Josué, capítulo 1, versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Euras. Toda la tierra de los queteros hasta el gran mar, donde se pone el sol, será nuestro territorio. Ok, vuelvo a leer. Desde el desierto y el Líbano. Ajá, mire, aquí, desde el desierto, por aquí, por Arabia Saudita y parte de Egipto, hasta el Líbano que está aquí. ¿Qué más dice? El gran río Euras. Ajá, el Euras de gente. Eso quiere decir que a Israel le pertenece una cuarta parte de Arabia Saudita, un 20% de Egipto, Irak, Kuwait, toda Jordania, Cisjordania, Gaza, todo eso. Porque desde el gran río Euras hasta dónde? Hasta el Líbano. Y el gran río Euras hasta el gran mar, ¿cierto? El gran mar es este, el mar Mediterráneo. O sea que los linderos geográficos de Israel por el norte con el Líbano y Siria, por el sur con Arabia Saudita, por el este donde sale el sol con el río Éufrate que está por acá, hasta el gran mar que es el mar Mediterráneo. Y quiero decirle que ahorita, en este momento, Israel tiene nada más, si ustedes pueden seguir el apuntador, este pedacito nada más. Fíjense el pedacito que tiene Israel. Esto es donde estoy yo dando vuelta aquí. ¿Cuánto le falta entonces? Cuidado si no el 99% como dice el pastor. Entonces, pero como el programa profético para las naciones está vigente, y la idea es que todas las naciones estarán contra Israel y que el espíritu del anticristo es que todas las naciones se reúnan para borrarle sobre la faz de la tierra a Israel en la batalla de Armagedón. Todas las noticias girarán en contra de Israel. Pero, pastor, ¿usted está de acuerdo con el bombardeo? Con esa guerra simétrica, un pueblo Gaza que no tiene ejército contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que tiene cientos de tanques de guerra, que tiene más de 190 aviones F-16 y F-111, y que tienen las bombas atómicas, y tienen misiles antimisiles, y aviones que no tienen tripulación. ¿Va a comparar usted esa potencia y la forma en que se defiende o qué? Vamos a dar eso para después. Lo que quiero es ahorita hablarles. Tal vez no se va a leer muy bien porque no está... Vamos a ver qué dicen las letras que van subiendo ahí. Fíjese usted.